Por favor, 2 a las 12 estamos citados para... Bachilleres de Napo pueden acceder a un programa de educación que oferta en el plazo de 10 meses otorgar un bachillerato técnico productivo en el tema de transformación de alimentos gracias a un convenio firmado por la empresa Guiña con el Ministerio de Educación. El objetivo principal de este convenio trata en la cooperación de la educación con la empresa privada aplicando un sistema formativo, principalmente en conocimientos prácticos para brindar una muestra de confianza en las capacidades que tienen los jóvenes. En Napo son 24 los jóvenes bachilleres que participarán de esta iniciativa totalmente gratuita siendo beneficiados con la posibilidad de generar mayores oportunidades en el ámbito académico y laboral. Este convenio interinstitucional es una propuesta nueva donde actualmente se han firmado 11 convenios con empresas privadas a nivel nacional. Este proyecto se continuará fortaleciendo en los próximos meses. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.